Luis, nos hace muchísima ilusión a todos los seguidores de Fórmula TV, a nosotros, tenerte aquí. Para ti, ¿qué supone esto? Pues esto supone una renovación enamorada de Don Amador. ¡Enamorada de Don Amador! Es que estaba borracha. Vamos a Pazpadilla por ahí, a ese lado que nos viene a Pazpadilla. O sea, ¿sabes lo que sucede? Es la renovación. Yo pienso que hay que salir de la zona de confort siempre que se pueda como actor. Y entonces este personaje, que se ha ocurrido de la manera más casual, el reencuentro entre Alberto, Laura y yo, a través de Elena Freygedon, mi representante, y Elena Arnau, la directora de casting, que son muy amigas de la serie, entrar y hacer un paranoico, un ser que toca el piano como Los Ángeles, pero no sabe hacer nada más. No hablo de edad, sabe hacer un huevo frito, no sabe amar, no sabe tener amigos, no sabe cómo se llama por teléfono, no sabe hacer nada. Entonces, tiene que aprender a los cuarenta y muchos años, recién abandonado por su mujer, tiene que aprender a vivir. Y se mete en la escuela de Montepinar a vivir. Y entonces es una magnífica escuela. Como actor, salir de la zona de confort y decir, estoy haciendo un personaje que digan que estoy exagerado siempre que haya verdad. Pero como me quede corto, como actor, no va a conectar porque su nivel de paranoia es que si abre la puerta con la mano equivocada, tiene que volver a entrar en la casa, limpiarse las manos, volver a abrir. Estamos hablando de un tipo que está muy rayado, mucho. Le tiene todas las fobias, todas existen, todas las supersticiones, todas. Entonces eso hay que hacerlo retirándote de la zona de confort y decir, mira, hay una cosa que se llama arriesgar, que se llama jugar y que se llama desde intentar conquistar siempre la verdad, exagerar e enfatizar, porque eso lo hacemos en la vida, desde la pasión. Entonces esta serie y el ADN de esta serie te lo permite y eso es guau. Muchos espectadores, la principal diferencia que notan entre Aquí no hay que me iba y la que se ve tiene es que igual en Aquí no hay que me iba los personajes podían ser reales, pero aquí es como más cómic, más caricaturesco. ¿Tú también lo has notado? Pero por supuesto, yo pienso que con lo que sucede en tres secuencias de la que se avecina se podía a lo mejor hacer un capítulo de Aquí no hay que me iba. Quiero decir, en Aquí no hay que me iba, en cada capítulo, la famosa tarta de Chaplin en la cara de uno, le caía a uno de los actores, a uno de los personajes, perdón. ¡Enamorado de Don Amazon! Entonces, sin embargo, en la que se avecina, a todos los personajes en cada capítulo les cae una tarta en la cara. ¡Joder! Y entonces sostener eso hay que tener mucho talento por parte de los creadores. Hablando de lo que comentaban antes Loles, Alberto, de que era como un infierno dentro de un éxito, ¿es verdad que habéis notado esa diferencia? Hombre, ahora se trabaja en el... Ahora esto es This is Heaven, esto es el cielo, claro. Esto es el cielo, la responsabilidad de Alberto y de Laura como productores de la serie hace que digas, así sí. Así sí, porque ya sabemos que aquí hay que echarle horas, pero no hay éxito que justifique volver a legalidad, que sea moneda de corriente la esclavitud. Y hubo momentos de esclavitud humana en la que no hay quien viva, los hubo. Había una presión tal para llegar a emitir el capítulo que decías, pues ya, pero es que yo tengo mucho amor a esta serie y hay mucha responsabilidad, pero no la produzco. Entonces que el productor pare y que dos semanas pongan dos partidos y que este equipo y que esta gente pueda respirar. ¿Alguna vez te planteaste dejarlo debido al ritmo del trabajo? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que me era imposible irme de allí porque yo pienso que hay personajes que te cambian la carrera. ¿Y ese personaje fue el de Mauri? Sin duda alguna. A mí Mauri me situó en otro mundo con respecto a lo que yo entendía con la profesión, de mi trabajo, me enseñó a ser valiente con respecto a hacer un personaje como Mauri para una mayoría cuando me da, en mi propia vida a mí me ha dado mucho miedo ser rechazado. Imagínate contar la historia, en ese caso de un gay a un país entero. Y después de eso, las opciones de trabajo que vinieron después de ese personaje fueron otras, completamente distintas a las que había tenido. Fui visible para gente para la que no era visible. Y empezaron a ofrecerme trabajos muy interesantes. Y luego mi carrera en el teatro, que nunca paró, se proyectó enormemente. Entonces aquel personaje fue ese momento álgido que por eso yo luego hay un agradecimiento y yo no quiero demonizar del todo la forma de hacer esa serie porque esa serie me cambió la vida, me la cambió, no solo mi carrera, mi vida, pero sí hubo momentos de verdadera desesperación de decir por qué esto tan bonito, por qué esto tan bonito se tiene que vivir en este sitio tan feo, ¿no? O sea, de esa presión. Cuando surge la primera temporada en la que se avecina, ya nos han comentado varias veces que te lo ofrecieron, pero a ti no te llega a convencer al principio el personaje, ¿no? Es que yo creo que, como ellos han confesado desde la sinceridad y humildad que les caracteriza, es que cuando empezó aquí, allí el sufrimiento se heredó. Y claro, yo estaba dispuesto a sufrir por Mauri, pero por una incógnita no. No quería. Yo había sufrido 90 capítulos por Mauri porque también había sido muy feliz, pero no me atreví, no me atreví a sufrir por una incógnita con respecto al resultante, no sabía ni el personaje que iba a hacer. Entonces, luego me convertí en fan de la serie porque yo soy enamorado de la sitcom, yo soy muy mayor, pero la primera vez que yo vi Enredo, que era una serie, tú no estabas ni planificado, vamos. Entonces, pues era un personaje tan maravilloso que cuando había, era un poco Bruno Quiroga, y era un personaje que yo podía tener, ¿qué? 9, 10, 11 años. Y entonces, era un personaje que cuando había mucha tensión a su alrededor y muchos problemas, como no podía emocionalmente con ellos, como no podía, mi personaje hacía, y estaba convencido que se había vuelto invisible. Cuando yo vi eso, que se llamaba sitcom, de las primeras, dije, ¿qué es este género? Porque claro, yo era un niño que se criaba, que se criaba en teatros, y que claro, que sí tenía el contacto con lo que significaba esta profesión, los géneros que había dentro de ella, como mis padres hacían comedia, luego hacían un drama, y entonces cuando yo vi aquel género, dije, ¿qué es esto? Me quedé muy pillado, luego vino Vinigil, bueno, historia. Y claro que soy un fan de cualquier cosa que rompa con lo políticamente correcto en cuanto a la forma, porque yo estoy cansado del naturalismo. En la vida enfatizamos, nos apasionamos, nos cabreamos, nos reímos, y entonces hay dentro del mundo del audiovisual, dentro del mundo del cine, hay una estética de interpretación que respeto, pero que no comparto, lo que es, hay que estar natural, hay que estar natural, hay que estar natural. Y digo, pues los yogures naturales, pero los actores verdad. Yo quisiera que dijeran de mí, es un actor que parece verdad, o que es verdad lo que hace, pero que dijeran todo el rato, ¿qué natural está? ¿Qué natural está? ¿Qué natural está? Para mí sería decir, pausterizado. Luis, el no estar en la primera temporada, bueno, en el principio de la casacina, te dio la oportunidad de estar en una serie que yo me declaro muy fan, el internado. Y de verdad que te admiro en esa serie muchísimo, bueno, ya te había admirado antes, pero a mí esa serie me encantó. Querría saber tu opinión sobre el final, porque algunos nos dejáis un poco difusos, de la idea inicial, quiero saber tu opinión. Yo vuelvo a ser honesto, yo empecé esa serie después de decir que no al principio de esta aventura que iniciaron ellos y les abandoné, fui un poco rata, me bajé del barco y al poco tiempo apareció el internado y dije, este personaje tan doliente, tan abandonado, tan introspectivo, tan lleno de secretos, tan distinto a Mauri. En definitiva, el intérprete, que es lo que yo soy, yo siempre digo que hay actores creadores o que se sienten creadores o se perciben como creadores, porque en definitiva eso lo ha decido en última la tiene el público. Lo que diga de ti tu profesión es halagador, es bonito, si es bueno o puede darte un bajón si es malo, pero el que dice es esto, es lo otro, es el que te ve. Entonces yo digo que soy un actor intérprete y que aplaudo a los actores creadores, pero no me motivan, a mí no me ponen. Entonces, pero a un actor intérprete le gusta muchísimo cambiar de registro, porque en definitiva comprende que como está interpretando, le gusta muchísimo, porque el actor creador piensa que siempre va a hacer una creación distinta, pero el actor intérprete, digo, dame otro registro que está en el otro lado para poder interpretar otra cosa muy distinta. Entonces, me enamoró todo aquello y yo abandoné la serie y la abandoné por algo y es porque dejé de comprenderla. Es sincero, es Luis. Sí, entonces yo no puedo hacer algo que no comprendo, porque entonces, yo me tuve que ir porque no la comprendía. Yo pensé que aquello era, empezó, la propuesta inicial era Pobres Niños Ricos y había un secreto que había que ir descubriendo poco a poco y ya cuando empezaron lo de las naves espaciales y los ojos blancos, yo dije, ¡ah, ah, ah! Y luego ya me fui. Bueno, pues aquí sí que vienes para qué. Volví a despedir en la serie. Sí. Porque, qué decirte, Luis Anarciso es como hermano mío o yo de él, somos hermanos, y aquella productora me trató maravillosamente bien, pero dije, no sé ya dónde estoy. Y en el mejor momento, ahí dice, decía Tennessee Williams, y ya me callo, que hay veces que en la vida uno tiene que irse aunque no sepa dónde. Y yo supe que tenía que irme. Muchísimas gracias por esta entrevista y de verdad que te admiramos un montón aquí. Mucha suerte en la que se te hagan. Gracias, muchas gracias.